Uy, qué linda está Chloe, grande, ¿no? Ay, sí, mi mamilla. Uy, Dayi, y ahora que tú te vas a España, yo quería hablar un punto contigo, Dayi. Mira, yo estaba pensando, no sé, y bueno, me vas a perdonar lo que te voy a decir, pero yo soy sincera y yo por mi nieta doy la vida. Mi niña, mira, ahorita ella que está aquí en Ecuador, está linda, está preciosa, ella disfruta todo lo bonito que le ha llegado de su papá, de su familia. Dayi, yo sé que allá tú, allá es puro trabajo. Tú vas a trabajar, a trabajar, a trabajar. Yo quería, a ver si me das la opción de tener yo a la niña, tú te vas a trabajar, yo creo a la niña, aquí la ponemos en una escuelita, le hacemos el añito. Aquí hay más manos, ya. Y manos familiares. Y mi niña es como que fuera mi hija. Entonces, yo quiero que mi preciosa se quere quito a mí, y yo quiero que tu huellita. No, mi amor. Yo ya me, yo sin tener mucho en el alma, de verdad, yo te agradezco todo lo que tú has hecho, pero no, yo me niego porque sinceramente mi hija tiene que estar conmigo, tiene que estar con la madre, porque a mí nueve meses me costó tenerlo en mi barriga y ahí tú no andabas para andar cogiendo lucha conmigo. Así que yo agradezco a todo el mundo lo que quieren hacer, pero la niña se va conmigo y es indiscutible, porque los niños deben estar con sus padres. Y yo en mi... Mi amor, yo no soy su padre, mi amor. ¿Qué le pasó? Ya por lo que yo te con la ocula puede salir. Mi amor, yo no quiero que mi hija se cree en guardería. Mi hija, ¿qué va a hacer allá? Crearse en guardería. A ella le vas a peñisquear. A mí me peñisqueaba cuando yo estaba en guardería. A ella no se puede peñisquear los niños. A ella en España es prohibido andar pegando con niños. A ella es un trabajo, mi amor, no le vas a dedicar tanto tiempo. También tienes que llevar tus asuntos a ella en España. No, claro. Tú puedes ir y te vas y después vienes. Tres meses, mi amor. Tres meses, tres meses. Dejamos a la niña aquí con nosotros. Y las perras se llevan a sus hijos, aunque sea de un tapete debajo de la mesa, yo no me voy a llevar a mi muchacha, aunque me toque trabajar con una muchacha pegada en la espalda. Pero mi amor, tienes que un lado bueno que mi mamá será la madre. La señora de la madre. Sí, yo entiendo que la madre, pero yo soy la que la parí. Y entonces la niña tiene que estar donde está su madre. Aunque coja yo lucha, yo sabré cómo me... Pero mi amor, también aquí tiene el padre. El padre la va a cuidar, la va a amar y la va... Sí, pero los padres no solo son de boca. También tienen que... ¿Cómo de boca? Yo he criado a mi hija, mi amor. Sí, pero también tú tienes que ver de que no es así. Las situaciones son difíciles. A mí si me quitan mi hija, yo por allá me voy a estar tal vez triste. Me voy a ir trabajando, no puedo hacer absolutamente nada. Así que yo les agradezco mucho, pero la niña se va conmigo. O sea, además que vea lo bueno, que aquí en Ecuador la vida es natural, es tranquila, es despacio. Las personas viven su vida como deben de vivirla y sin preocuparse. Bueno, sí, es verdad. Yo sé, Ayana, es verdad. Yo es verdad que mi hija, aquí pues se cría el aire libre, imagínate. Le gusta, le gusta la niña. Y verdad, eso... Allá no va a tener piscina porque allá el agua se hace hielo y todas esas cosas, la temperatura es otra. Sí, o sea, es verdad, pero también la calidad de vida allá es diferente, totalmente diferente. Yo sé que la infancia aquí es mejor. Pero es que, Ayana, tú ya te vas, tú no me vas a traer a mi nieta. Sí, yo voy a traerla, pero claro, no podría cada rato porque claro, yo allá en España no hago nada. Y la niña ya aquí se va y se va a olvidar de nosotros y va a decir quién soy yo, quién es papá, quién es yo. No, por eso, Erick, tiene que hacer todo lo posible para poder irnos. Pero mi amor, no puedes darme la niña solo esos tres meses. Mi amor, quiero que me dejes la niña. Yo no puedo estar sin ella. Yo te amo mucho a ti, pero también amo a mi hija. Mira, Erick, no me esté molestando. Esas cosas no son para no molestando. Lo que tienes que ir a sí mismo con esa rogadera que tienes aquí, ir a pararte ahí fuera de la embajada a chillar para que te den los papeles ya porque yo me quiero ir. Así que a ver si se facilita todo eso. Así que no me estés jodido con eso de muchachito porque yo me voy a ir porque yo no voy a andar discutiendo contigo nada de la niña. Agradezco a todo el mundo, pero acá es bueno el cilantro, pero no tanto. ¡Mamilla! ¡Mamilla! ¡Mamilla, miñatón! Pero también hay que ver que está buena. Ayana, es una buena madre. ¿Otra mujer? Claro, que le facilitemos la vida. Lo de la vida. Porque yo sí he visto muchos casos, mami. Que dejan, las madres dejan hasta a sus hijos hasta por un hombre para vivir también su vida alegre. Y la verdad, me saco el sombrero con Dayana. Y soy la verdad, mami. Yo siempre le digo a Dayana. Ella puede tener sus arranques porque a veces es media cabrera, pero ella es una buena madre. ¿Y saben algo? Que Dayana no sabe que esto era broma. Me imagino y después se va a molestar. Yo no comparto eso. La madre tiene que estar siempre con sus hijos. Así sea que la mujer sea la reverenda. Pero una madre nunca debe dejar sus hijos. Lo peor que a uno le puede, uno puede decirle de todo. No importa si andes con un hombre ajeno, si hagas con tu vida un... Pero... Mala madre. Mala madre. Es lo peor que te diga. Y yo nunca... Y yo nunca actué con ustedes así. Yo con ustedes rodaba donde quiera. Venga, Ayana, ven. Dayi, ven que es una broma. Sí, la felicita a Dayi. Ay, mi madre. No, que si le estoy sincero, yo siempre le digo a Ayana, déjame la niña. Anda, resuelve tus cosas allá en España, pero Ayana siempre termina llorando. Sí, jamás puede dejar a su niña. Ella no puede, no puede vivir a su niña. Yo tampoco, pero bueno. Y les digo una cosa, Dayana es una buena madre y yo me he dado cuenta de eso hasta el día de hoy. Siempre carga a mi niña bien arregladita, lo mejor para ella. Aquí donde la ven, peleona y todo porque así me la tiene, pero ella, su niña, la defiende aca para ella espada y me alegro mucho y la felicito mucho por eso. Y gracias, Dayi, por darme mi mejor versión. Aquí está mi club, ¡Ay, familia! Creo que todos estamos conscientes que Dayana esperaba a un niño desde hace mucho tiempo y ahora que lo tiene, lo cuida muchísimo y es verdad, es muy difícil que una madre se separe de una hija porque la conexión entre una madre es muy, muy importante y muy valiosa ya que ellas llevan el vientre a su bebé por nueve meses y eso es algo muy importante que rescatar incluso para todas las madres que nos ven. Pero me prometes que vas a traer a mi nieta, eso sí, porque yo no sé qué haga, me voy a llorar a la embajada pero me voy a ver a mi nieta. Me voy a llorar a la embajada ahorita de España. ¡Mi mejor versión! ¡Mi Chloe! ¡Mamita! La más peleada. ¡Mamita!